Y a buscarte en mi nave en el tiempo, es el destino que nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada pelina, es de estrema la harina, tras el cambio te quiero comer, ojillos de agua marina. ¿Cómo hablas? Si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablas? Como un pájaro de fuego que estuvo en tus manos, un trozo de hielo desecho en los labios, la radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las sonidas no se han acabado. ¿Cómo hablas? Si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablas? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú me llegaste por casualidad, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas? Si cada parte de mi mente es tuya, si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas? Si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablas? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? Si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas? Si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablas? No sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablas? Gracias.